Bajo el lema, Unidos por Agua y Sañamiento para Todos, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el segundo congreso de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Sañamiento. Estamos juntándonos aquí, básicamente somos todos los operadores de Latinoamérica, es decir, aquellos que tenemos empresas u organizaciones que prestan los servicios de agua potable y desagües cloacales. Tenemos representaciones de los usuarios, representaciones gremiales, de los órganos de financiamiento, de los institutos principales de Naciones Unidas, como es un hábitat, como vimos el Tribunal Latinoamericano del Agua, es decir, todos aquellos que tenemos para aportar o agregar, incluso empresas constructoras, hay aquí presente, algo relativo a cómo resolver este problema del agua y los desagües cloacales. Los países, los gobiernos que están en los países, en algún momento tienen que tomar determinaciones y dar prioridades. En el ámbito de nuestra República, lógicamente, el gobierno nacional y después cada provincia. Nuestro gobierno nacional optó por dar una prioridad a los servicios de agua potable y cloacas, porque, como lo ha manifestado la Presidenta muchas veces, es el Presidente de la salud. En la medida que estos servicios existen, la gente no solo tiene una mejor calidad de vida, garantizada una salud y un alimento, sino que además pasa a no padecer enfermedades o incluso a perder su vida. En el año 2003, argentinos sin agua había 8 millones y sin desagües cloacales 20. Hoy la cantidad de los que no tienen agua o acceso al agua segura se ha disminuido a casi la mitad y los que tienen acceso a los servicios cloacales han aumentado entre 4 y 5 millones de personas. Es una asignatura pendiente todavía, que está en desarrollo y que, de acuerdo al desarrollo que está, en el caso específico de AISA, va a llegar al 100% antes del año 2020, lo cual no tiene precedentes en la historia sanitaria. Lo que está haciendo el gobierno nacional, a través de políticas de Estado, es precisamente fortalecer, llegar a los sectores más carenciados y los objetivos del milenio que nosotros nos venimos planteando, se están dando porque consideramos que para el año 2015 vamos a tener el 100% de agua potable en el radio de AISA y en el año 2020 el 6% de saneamiento. O sea que las inversiones a la fecha han sido muy importantes, del orden de los 10.000 millones de pesos, hay inversiones a futuro por el orden de los 15.000 millones de pesos. Hemos hecho obras que no se hacían en 40 años en la Argentina, plantas poletabilizadoras, plantas de tratamiento, los programas Agua Más Trabajo, Cloaca Más Trabajo, grandes obras de expansión, de renovación de redes de cañería de agua y cloaca. Y hay un fuerte compromiso con la sociedad, con la gente, con el pueblo, de llegar realmente a aquellos que nunca pudieron acceder a este derecho vital como es el agua potable. El hecho del trabajo que se ha hecho en La Matanza, en distintos barrios de la zona sur, en Barrio Norte, Barrio Norte que es en la zona norte, fundamentalmente en Tigre, San Fernando, la planta de Paraná de Las Palmas, la planta de Berazategui, la próxima licitación de los emisarios Bajo Costanera y Río de la Plata, lo mismo que la planta de Dos Sur. O sea, que este conjunto de obras que el gobierno nacional, el sector privado, las entidades financieras han venido participando en este desarrollo, responde a un plan director de la empresa. O sea, no puede haber solución si no hay previamente una planificación. En esto se ha tomado una decisión política de dar un plan director y cumplir con ese plan director. Lo que queremos ahora y el desafío que vamos a plantear en este Congreso, que no solamente Capital Federal o el radio que tiene AISA, sino que esto también, que se está invirtiendo, se extiende a todo el país.